¡Bravo! 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 2-0 para el equipo de Ofka de Belgrada, el seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El resultado es menos de 2-1. El resultado es 1-2, el seleccionado con el número de 18, Biora Odita. El resultado es 1-2, el seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El resultado es 1-2, el seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. El seleccionado con el número de 18, Aleksandar Pejović. ¡Gracias! ¡Gracias!